Sí, estábamos citados para el día de hoy a las 8 de la mañana en la Asamblea Departamental para un debate sobre el fenómeno del niño. Los diputados, por una solicitud del diputado Camilo Lacutil, al ver que varios de los diputados se iban a ausentar por un compromiso obligatorio que tenían, propuso a la Honorable Duma aplazar este debate para el día martes a las 11 de la mañana a la cual todos accedieron y pues nosotros desde la Secretaría de Agricultura estamos listos para ir a la Asamblea cuantas veces los señores diputados lo requieran para que debatamos este tema tan importante para los gremios, los productores del departamento y para la población en general.